Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Ya se han dado a conocer los ganadores del Festival de Cine de Toronto. Ha ganado el premio del público, porque recordad que Toronto solo dan el premio del público, pues lo ha ganado la película Belfast, dirigida por Kenneth Branagh. Y en este vídeo os voy a explicar un poco cómo ha ido este Festival de Toronto y también las incidencias que hay de cara a los Oscars, que son muchas. La temporada de premios empezó ya la semana pasada con el Festival de Venecia, pero yo creo que en Toronto se han podido ver películas que quizás sean algo más trascendentes de cara a la temporada de premios, que puedan llegar mucho más lejos. Y en este sentido yo creo que Belfast ahora mismo es la gran favorita, porque después de ganar este premio del público en el Festival de Toronto, yo creo que se convierte en una de las grandes candidatas a ganar el premio de mejor película en los Oscars, al menos en este momento, porque las quinelas así lo indican y también porque quien gana en Toronto siempre suele salir un poco más reforzada que el resto de películas. Pero en todo caso yo creo que Belfast es, sin verla, porque no he visto la película, pues en todo caso sin verla es una película que yo creo que tiene mucho potencial para llegar lejos, al menos en la temporada de premios. He dicho, es una película dirigida por Kenneth Branagh, que se dice que hace la mejor dirección de su carrera, ha hecho la mejor película de su carrera como director. Y es una película que nos lo explica un poco, es un drama casi semi-autobiográfico del propio director, que va sobre la infancia de un niño en los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte. Además es una película con una fotografía en blanco y negro, ya sabemos que esto gusta mucho también a la academia. Y es una película que se estrenará el próximo 19 de noviembre en la cartelera, por lo tanto, premio del público del Festival de Toronto para Belfast, la película de Kenneth Branagh, que ahora mismo es la gran favorita para triunfar en los Oscars. Y luego en Toronto también hay los dos finalistas del premio del público, como he dicho, solo se entrega el premio del público, en este sentido no hay jurado en el Festival de Toronto, solo se entrega este premio del público. Y luego se dan dos finalistas. La primera finalista es El poder del perro, de Power of the Dog, que es la película con la cual Jane Campion ganó el premio de mejor dirección en el pasado festival de Venecia y una de las películas también a tener en cuenta en esta temporada del premio. Recordad que es este western protagonizado por Benedict Cumberbatch, quien se dice que hace una de las mejores interpretaciones, si no la mejor interpretación de su carrera, pues esta película también la tenemos que tener muy en cuenta de cara a la temporada de premios. Y luego la otra finalista es una película que yo no tenía controlada, es una película canadiense Scarborough, que también es un drama sobre la infancia. Esta es de las tres la que creo que tiene menos potencial para llegar lejos a lo largo de la temporada de premios, pero quién sabe. Y antes he dicho que el Festival de Toronto tiene una gran incidencia de cara a los Oscars, y no es para menos porque, sí que he dicho, Belfast es la favorita, pero ahora mismo para ganar en los Oscars, pero hay un motivo, y es que desde 2009, desde que en los Oscars se nomina a más de cinco películas en su categoría reina, pues 11 de las 12 ganadoras del Festival de Toronto han recibido nominación a mejor película en los Oscars. 11 de las 12, cuidado con esto, y 4 han llegado a ganar, como fueron El discurso del rey, 12 años de esclavitud, Green Book y Nomad Blunt el año pasado. Y también se tiene que tener en cuenta que las otras dos finalistas también tienen opciones, tienen sus números de entrar, porque en los últimos cinco años, en los últimos cinco años de 2016, o sea, ha habido 15 finalistas, contando ganadora y las dos finalistas, ha habido 15 finalistas y 10 han recibido nominación a mejor película, 10. Y de estas 10 también hay 13, o sea, solo se han quedado dos fuera, hay 13 que han recibido alguna nominación en los Oscars, si no es mejor película, en otras categorías, yo que sé, actor, guiones, todo esto, o sea que, gran incidencia del Festival de Toronto de cara a los Oscars. Y también teniendo un poco en cuenta estas finalistas, también ha habido dos ganadoras más de Oscars que han sido finalistas de Toronto, las he nombrado antes aquellas cuatro, y también ha habido Spotlight y Parásitos que resultaron finalistas en Toronto y luego se llevaron la estatuilla dorada a mejor película en los Oscars. Y en Toronto además también se han podido ver películas muy potentes que además dan la opción de verlas vía online, y yo he podido ver dos películas vía online desde el Festival de Toronto, la primera, Berban Island, que es esta película que va sobre dos cineastas que se van a inspirarse en la isla donde creó Ingmar Bergman sus películas, donde vivió el célebre director sueco, y luego también he podido ver la cinta española Competencia Oficial con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez, pero es que aparte de estas películas ha habido grandes películas que se han presentado en el Festival de Toronto, como pueden ser Dune, se ha presentado Dune en el Festival de Toronto, que ya he hecho mi crítica, no la vi con el Festival de Toronto, porque no daban la opción de poder ver la cinta de Denis Villeneuve, pero la vi en cine, y ya tenéis mi crítica en el canal de YouTube. También se pudieron ver otras películas, como por ejemplo Titán, que es la película que ganó en Cannes, pues otra película, gran película que se presentó en Toronto, y un montón de películas más, que yo creo que algunas de ellas también las podríamos ver nominadas en algunas categorías de los Óscar, si no es mejor película, seguro que en algunas más de interpretativas, de guiones, de bandas sonoras, de más aspectos técnicos, yo creo que el Festival de Toronto, por eso es muy indicativo, de cara a la temporada de premios, a los premios Óscar, sí que es verdad que la temporada de premios solo ha hecho que empezar, pero ya tenemos a la gran favorita, gran favorita ahora mismo, a 19 de septiembre, ojo, 19 de septiembre, los Óscar se entregan a finales de marzo, pero ahora mismo tenemos una favorita, que es Belfast, la película de Kenneth Brennan, que ganó el Festival de Toronto, y luego tenemos una ya segunda opción muy viable, que sería El Poder del Perro, porque ganó dirección en Venecia, y aquí se ha hecho con el segundo puesto, por lo tanto, ahora mismo estas son las dos películas con más números de hacerse con el Óscar, a mejor película, pero, ojo, que la temporada es muy larga. Bueno, y a vosotros, ¿qué sensaciones os ha dejado este Festival de Toronto? Si tenéis ganas de ver Belfast, me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, si pensáis que es de gran incidencia esto de cara a los Óscar, si pensáis que Belfast es ahora mismo la gran favorita para triunfar en los premios de la Academia de Hollywood, ya sabéis que me gusta mucho conocer vuestra opinión, también sabéis que si os ha gustado este vídeo, analizando el Festival de Toronto, no dudéis en darle a like al vídeo, y ya sabéis también que si os gustan mis vídeos sobre el análisis de la temporada de premios, que no me pierdo nada, pues no dudéis en suscribiros porque aquí os lo voy a analizar todo, ahora Venecia, Toronto, pronto haré un vídeo de las favoritas o quienes tienen más opciones de ganar de cara a los Óscar, pero luego ya en diciembre llegarán los premios de las críticas, muchos más premios luego a principios de año, por eso aquí en Cámara de Acción no nos perderemos nada, por eso también nos vemos muy pronto, ¡salud y cinema! Cámara de Acción